La verdad que hicieron un lindo partido los chicos, circularon muy bien con la pelota, fueron prolijos, dinámicos, la verdad que merecieron mucho más que esto. Cometimos tres errores, creo que errores muy puntuales e individuales que hicieron que el rival pudiese llegar a los goles, pero tuvieron una linda participación y lo hicieron con mucho entusiasmo. Respecto a lo otro, sí, yo creo que hay muy buenos futbolistas, hay que involucrarlos en un proyecto claro, con una línea de juego, donde cada uno pueda expresar lo mejor de sus cualidades en el lugar que corresponde y dejarlos evolucionar. Ojalá que todos ellos puedan seguir teniendo posibilidades de participar en sus clubes. Esto sería muy bueno para el fútbol mexicano. Jorge Domínguez. ¿Qué tal profesor Martino? Muy buenas noches. Le saluda Jorge Domínguez para el relato de los campeones Podium Deportes. Creo que hoy, profesor, no me dejará mentir y si no me lo hará, me lo hará saber. Creo que el resultado pasa segundo término cuando se prueban jugadores como Aguirre, como los jugadores de León, como Osvaldo, que ya que ya está más que probado en la selección mayor, pero algunos otros. El resultado quizá pasa segundo término porque me imagino que el cuerpo técnico el día de hoy ve la capacidad que tienen, la madurez que tienen a la hora de vestir la playera de la selección. Un poco más pegado a lo que mencionó mi compañero anteriormente, de estos chicos, profesor, ¿tendrán la oportunidad de poder vestir la playera de la selección? Ya no en eliminatorias, sino en torneos internacionales. Bueno, como dije antes, depende de la evolución que ellos sigan teniendo. Hay cuatro o cinco de estos chicos que habitualmente vienen a las convocatorias. El caso de Osvaldo, el caso de Uriel, del Piojo. La verdad que eso ya hace un tiempo largo que están con nosotros. Uriel y el Piojo casi desde el inicio. Y el resto tratando de buscarse un lugar, como lo tienen que hacer y como intentaron hacerlo esta noche. Después, el tiempo dirá si sus participaciones son más frecuentes en el corto o en el mediano plazo, pero creo que están yendo por un muy buen camino. Alejandro Urbañanos. ¿Qué tal, profe? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Gracias, Irra. Alejandro Urbañanos para Marca Claro y Claro Sports. Teniendo en cuenta que esta generación de jóvenes futbolistas, pues es muy prematuro pensar en algunos de ellos, quizás no para la próxima Copa del Mundo, pero no para la Copa del Mundo más importante, quizás para nuestro país en mucho tiempo, la que se celebrará justamente aquí en el 2026. Teniendo en cuenta la calidad de futbolistas que ha visto en diferentes convocatorias, no sé si por ahí esto pudiera ser ya el comienzo para que se empiece a preparar una generación rumbo a esa Copa del Mundo del 2026. Y si todo sale bien, si a usted le gustaría estar dirigiendo esa Copa del Mundo. Gracias, Tom. Bueno, lo que creo es mi presencia o no, es un hecho bastante secundario. Me parece que acá lo más importante es ir construyendo un proyecto con chicos que tengan buenas cualidades. Estos chicos, muchos de ellos han venido teniendo proceso de selección, selección mayor, selección sub-20, selección olímpica. Y la verdad que lo que se necesita es que ellos se puedan ir consolidando en sus clubes, que tengan posibilidad de jugar, que tengan posibilidad de competir, que tengan igualdad de condiciones de pronto con algún extranjero que pueda ocupar su posición. En la medida que esto suceda, seguramente el futuro puede ser mucho mejor. De todas maneras, hay mucho tiempo por delante, creo que no hay que apresurarse, tampoco hay que hacer sentencias desmedidas y que cree un compromiso y una obligación y lo llene de presión a estos jóvenes. Hay que dejarlos evolucionar, crecer y están yendo por buen camino, como dije antes. León Lecanda. León Lecanda. Sí, muchas gracias, Irra. Buenas noches, profesor Martino, León Lecanda de ESPN. Yo quisiera preguntarle, con las visitas a Cincinnati contra Estados Unidos y Edmonton frente a Canadá, ¿cuál sería la forma ideal para cerrar el año de esta selección mexicana? ¿Qué le gustaría a usted justamente terminar en noviembre con estos dos partidos el 2021 con la Selección Nacional de México? Gracias, profesor. Bueno, lo que esperamos todos. Poder hacer buenos partidos y fundamentalmente sacar los seis puntos. Creo que eso es lo que nos acercaría más al objetivo, lo que nos daría más tranquilidad casi para cerrar el año. Nos seguiría posicionando muy bien en las eliminatorias. Sabemos que los dos partidos son muy complejos, los dos partidos son fuera de casa. Venimos de jugar uno fuera de casa. En enero, el primero, volvemos a jugar fuera de casa. Nos tocan cuatro partidos seguidos jugando de visita con todo lo que representa en estas eliminatorias salir a jugar de visitante. Pero, como dije, el poder conseguir una buena cosecha de puntos es lo que más nos deja tranquilos, pero sobre todo haciendo loco con una expresión futbolística que sea convincente. Edgar Luna. Buenas noches, profesor. Edgar Luna del Universal. Profesor, con todo lo que pasó en esta convocatoria que se metió el juego en una fecha que no es FIFA y la dificultad que hay para, digamos, armar una lista por las cuestiones de clubes. ¿Vale la pena hacer estos juegos tan alcanzador, con poco tiempo de preparación? ¿Sí le vio avance? ¿Valió la pena ir contra Ecuador con estas dificultades que hubo para armar una lista? Bueno, evidentemente que jugar un partido fuera de fecha FIFA tiene sus dificultades, ¿no? Tanto para los clubes que están en una etapa de torneo, como para nosotros en la convocatoria. Ahora después, si desde el juego, si desde el partido conviene o no conviene hacerlo, me parece que es el trabajo de ustedes hacer el análisis de lo que vieron y es fundamental si es provechoso realizar este tipo de partidos. Desde mi punto de vista, si no son, pero en definitiva son ustedes los que tienen que analizar lo que vieron y después sacar las conclusiones de si sirve o no sirve.